Tenemos un panel muy, muy interesante ahora, se llama Licencias Musicales y Sincronización. Desde el inicio de la creación del cine, siempre decía a sus autores, no vale solamente imagen, hace falta también música. Hacía falta algo más. Y ahora vemos música, y escuchamos, wow, esta música que pone en cierta palicia, de donde está, 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 de donde está. Y ahora ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Y ya, 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 ya. Tenemos también a Larisa Martínez, quien trabajó por muchos años en el canal Mango TV, luego de trabajar ahí, producido por más de 10 años, trabajó en programas como Sin la Muela, Arroz con Mango, El Despeine, entre otros, y a su salida pasó por otros canales, y luego ya empezó junto a Pavel a desarrollarse en el mundo de la música. Actualmente, trabaja con Panky Sabiñón, Mariel Encarnación, Charly Mortiz, Francisco Gatorno, Wendy Regalado, Danis Quiñones, entre otros. Pero bueno, sí, vamos a dejar que estas dos personas nos hablen sobre este tema tan interesante que le traemos hoy aquí. Gracias. Gracias, Mark. Buenas tardes. Este tema, que es un poco escabroso por el tema legal y el tema de cómo licenciar una canción para una película, llegó por la experiencia que tuve junto a Amy de licenciar algunas canciones para la película Veneno. Y ahí surgió la idea de hacer un tipo conversatorio con la gente para que sepan cómo pueden llegar a licenciar una canción que necesiten para su producción. Como ya dijo Mark, Amy trabaja para Sony ATV y nos asesoró bastante en cuanto a las licencias que nosotros hicimos para la película Veneno. Gracias, Larisa. Sí, fue un proceso en el que ambas aprendimos, tanto el proceso internacional o de licenciar música internacional, como yo por mi parte lo que es el mercado dominicano tan lindo que está creciendo y bueno, también vimos los desafíos que trae. Y entonces la meta siempre es conseguir que se use esa música en las películas. Sabemos que es una parte esencial de la vida y de una película también. Entonces queríamos hablar de eso, compartir y que realmente tengan un conocimiento, entendimiento de cómo llegar a tener esas canciones dentro de las películas. Amy, ¿qué tan importante puede ser para una película poder escalar internacionalmente tener una canción ya editada licenciada? Bueno, es fundamental. Bueno, es fundamental. No se puede incluir una canción dentro de cualquier producción audiovisual sin tener la licencia correspondiente. La licencia conlleva los permisos de las editoras originales del tema y muchas veces también de los autores o herederos, ya sea cual sea el caso del tema particular, y si también tiene la grabación original, hay un componente también de master que se tiene que licenciar y eso es fuera de lo que es la editora, pero van de la mano. La canción, ya sea un cover o sea una escena donde lo estén cantando en vivo, requiere una licencia de sincronización siempre. Claro, nosotros licenciamos el publishing y el master de una canción. Correcto. Exactamente. Exactamente. Entonces, sería bueno explicar un poco la diferencia entre lo que es el master. El publishing es el derecho autoral y editorial de la canción. Es la composición como tal, que es letra y melodía. Entonces, ese derecho no importa quién lo grabe. Por ejemplo, el caso de los Beatles, ¿no? All you need is love. La versión original fue interpretada por ellos, sin embargo, hay muchísimas versiones que se han grabado y cada uno de esos covers, la licencia de sincronización de la obra es la misma. Lo que cambia es el master que se tendría que licenciar o en el caso de crearse un master nuevo para la producción, como también lo hemos hablado. Eso, bueno, ya sería de la productora que lo crea, entonces no sería necesario ese pedazo de la licencia. Pero la licencia de sincronización siempre va, no importa quién lo cante. Otra pregunta que vemos mucho, bueno, pero solo tomé la melodía, le cambié la letra. Eso conlleva más permisos aún, porque hay que tener permiso no solo la licencia, sino que también los permisos de hacer esos cambios a la obra, a la propiedad intelectual. De hecho, para Veneno también licencié una canción donde se le hizo una versión en español y ellos también tuvieron que aprobar la versión en español que se le hizo. Correcto. Sí. Amy, por ejemplo, si nosotros hacemos el master, o sea, si nosotros hacemos un cover de una canción, ¿de quién es el master? Bueno, si lo crean ustedes, el master sería de ustedes. Entonces, la composición sigue siendo de la editora original, los autores y demás, eso no cambia nunca. Claro. El master sí ya sería de la producción. Ahora, si contratan a alguien para hacerlo, vamos a decir, quieren que Leslie Grace haga un cover, eso ya sería un negocio más envuelto, pero generalmente retendrían derechos la discográfica del artista. Claro, claro. Así que dependería si es un artista que tiene una discográfica o no en la negociación que se llevaría a cabo. Claro está. Para licenciar una canción, ya depende del concepto de la película que cada persona tenga, debe someter, evidentemente, la sinopsis, el guión, la descripción de la escena, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿hay algo más que necesite el autor para poder aprobar y la editora? Depende de la canción, pero como regla general es importante tener el título de la canción y debe ser el título correcto de la canción, no una frase que existe en la letra que todo el mundo se refiere a la canción como esa frase. Entonces, el título, los compositores, si tienen conocimiento de qué máster van a usar, es importante también saberlo, de hecho muchos autores quieren saber eso. Y luego, como dijiste, sinopsis de la película, la escena, director, productor, qué más. Bueno, los medios, generalmente para cine vemos que piden derechos a perpetuidad para todo el mundo, salvo si son festivales de cine, entonces el término es más corto y también el territorio podría ser más reducido. Y los medios, bueno, generalmente son todos los medios de cine que incluyen digital hoy por hoy y todo lo demás. Así que es importante tener toda esa información a la hora de solicitar. Y si es una obra icónica, también es importante poder prover la misma escena o las páginas del guión, en el caso que lo solicite el autor, que muchas veces con obras súper reconocidas y icónicas sí se solicita. Tú sabes que la industria de cine dominicano es una industria que está en pleno crecimiento y no se estila destinar el 10% del presupuesto total para la música. Es dependiendo de lo que se pueda y de lo que se logre según la inversión. ¿Tú crees que haya en Sonia TV algún tipo de catálogo que se pueda licenciar de una manera un poco más asequible? Tenemos. Tenemos catálogos de todos los precios. Como dije al comienzo, nuestra meta es tener la mayor cantidad de canciones en películas. Nos parece importante tenerlos ahí. Y hay de todos los precios. Y como hablamos también, tenemos una librería de producción que hace música mucho más económicamente accesible. Ahora, no es lo mismo, no tiene el mismo impacto dentro de una escena que pudiese tener una canción reconocida, ya sea un top 40 actual o una obra icónica, una canción que va a crear ese sentimiento que lo está viendo. Como dijimos, bueno, puede unir generaciones. Como vimos, pedimos que toquen despacito justamente porque es un ejemplo de una canción que llegó a todo el mundo. No importa el idioma y es parte de lo que tienen como meta con las películas que están creando aquí, es que lleguen al resto del mundo. La música es una buena forma de transmitir ese mensaje a veces. Claro, y una canción icónica o no icónica, pero ya que ha sido editada y ha sido sonada en gran parte del mundo, puede ayudar e impulsar a esa producción a llegar a otros mercados y a tener otro tipo de público. Sí, completamente. Entonces, Amy, esas licencias que se hacen, por ejemplo, específicamente para festivales o que se hacen específicamente para cine, ¿qué tiempo tienen de límite? Para festivales de cine, generalmente el límite son dos años y eso tiene que ver con el ciclo de festivales. O sea, cuando uno somete a un festival hay un tiempo determinado hasta que pueda seguir según. Claro. Entonces, dos años es suficientemente amplio para una licencia global de festivales de cine. Ah, perfectamente. Señores, si tienen alguna pregunta, pueden iniciar. Sí, 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 claro. Parece que fue un momento explícito tuyo. Creo que sí. Ya estamos acá. Está muy interesante lo que estamos aquí escuchando. Tenemos preguntas y respuestas. Pedimos que por favor se paren el micrófono cuando le demos el paso, porque estamos en vivo y para que se escuche todo. Por favor, levanta la mano, vamos a utilizar dos a tres preguntas, dependiendo por el tiempo. Acá una, por favor, párese. Buenas tardes, Maciel Geraldino. Casi no escuchamos bien lo que están hablando. Un tema tan interesante, pero el sonido no nos ha ayudado mucho. Y mira que estoy en primera fila. Pero, pero, el tema del soundtrack de una película es el tema que están tratando, que más o menos he entendido ahí. ¿Qué tiene que hacer, aparte de tener el derecho de autor, un artista para que su tema sea tomado en cuenta para el soundtrack de una película? Bueno, lo primero. No se oye nada. Ahora sí. Más o menos. Nada. Parece que debimos usar este micrófono, las dos. Lo primero que tú tienes que hacer es registrar tu canción. Eso es lo primordial. Luego de ahí, si tú tienes algún presupuesto de promoción o algo así, y si tienes conocimiento de quién va a hacer una película o te puedes asociar con alguien para que coloque tu canción en la película, pues tú fácilmente lo puedes hacer. ¿Tú entiendes? Porque todo también depende del concepto de la película, de si la canción va con la escena, de si va con la película, pero realmente no es lo primero. Lo más importante es registrarla. Eso es lo primero. Ahora está para aquí. Y dependiendo de la película, así mismo es el pago. No es que yo sea cantante, pero como trabajo radio y trabajo con artistas, pues nadie sabe. En el proceso de parte nuestro, a veces nos llegan las oportunidades de las productoras, que nos encanta que nos pidan nuestras opiniones en cuanto a qué música se puede usar. Ahí viene sinopsis también de la película, detalle de la escena en particular, y en base a eso el proceso de selección basado en el catálogo que nosotros tenemos. Obviamente trabaja en Sonia TV, así que lo que revisa es el catálogo nuestro. Eso luego se envía. Muchas veces podría haber un supervisor musical, una gente que está haciendo los clearances con el productor mismo, el director, y ellos entonces escuchan. Ahora, muchas veces, como son gente súper creativa, ya vienen con esa visión muy particular, muy clara de lo que ellos quieren para la música. Entonces, ahí ya es suplir la necesidad, ya sea licenciando esa canción en particular, o si esa canción por algún motivo es inalcanzable, ya sea por precio, o porque al autor no le gustó la temática de la película y no quiere aprobarlo, lo que sea el caso, pues sería buscar otra opción viable. Hay muchas películas hoy por hoy que sí buscan talento nuevo, que buscan artistas en desarrollo, artistas nuevos, es algo que nos gusta mucho y algo de lo cual hablamos mucho con Larisa, de esas oportunidades. Pero sí, es importante, como dijo Larisa, que la canción esté primero registrada, porque eso es propiedad intelectual, hay que protegerla, y entonces también siempre tiene que haber una forma que lo puedan escuchar, la gente que tienen que escucharlo, que son, como dijimos, son varios los que toman esas decisiones. Y después empieza el proceso de licencia, que es lo que hablamos hace un rato que no nos escucharon. Bueno, por eso vemos la importancia del sonido. Se escuchó poco y ven la importancia. Exactamente. Ese panel fue de propósito que lo hicimos. Sí, 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 fue todo actuado, claro. Para que se te dé la importancia. Muchas gracias. Vamos con la segunda y última pregunta acá. En este momento estamos en el proceso de desarrollo de un largo metraje que es un musical, y precisamente con el tema de la banda sonora en general estamos preocupados. Básicamente lo que nos gustaría es, en esta ocasión, más que una pregunta así, ¿cómo nos comunicamos con ustedes acá en República Dominicana, si tienen oficinas, cómo podemos tomar asesoramiento y algún tipo de servicio que ustedes brinden? Digo, los servicios que ustedes brindan. Claro, claro. Bueno, a través de mí, obviamente, si las canciones que van a solicitar están en Sony ATV, entonces a través de mí podemos licenciarlas a través de Amy también. Yo, cuando termine todo, te puedo dar mi contacto para que entonces tú me pases la información de lo que hay, y entonces yo poder asesorarte y decir dónde está cada cosa y iniciar el proceso de licenciamiento. Correcto, muchísimas gracias. A tu orden. Bueno, muchas gracias Amy y Larissa, muchas gracias por su presencia aquí esta tarde. Gracias. No se oyó nada. No, es como dijimos. Es parte, es parte para que la gente entienda que hace falta que se escuche bien. Que hace falta la música, claro, y el sonido, claro que sí. Señores, muchas gracias por esto. Continuamos dentro de cinco minutos. Vamos a hacer un pequeño break. Vamos a aprovechar y tomen agua. Venimos con otro panel bien interesante. Destino fílmico y cine nacional. Cómo contribuyen a la economía. Así que muchas gracias y les esperamos un momento. Gracias. Gracias.